Bien, buenas tardes. Y sesenta y dos del reglamento de derechos de ordenamiento correspondiente a la Invocatoria de Administración Pública Nacional, número L1-0090-002947-48-2021, relativa a conservación en el que trabajos de capa de armadura de víctimas, colmerados, señalos de vivienda, tracheo superficial, bacheo profundo, reivindicaciones de clave, señalamiento horizontal y vertical del camino de Tartatepec-Cuatomán, tramo de kilómetro sesenta más tres ceros a kilómetro setenta y dos más tres ceros, con una meta de doce kilómetros, ubicados en los municipios de Tartatepec-Cuatomán en el estado de Invocatoria. En la ciudad de Moria, Invocatoria, en las 15 horas del día 25 de agosto del 2021, de conformidad con los dispuestos por la ley de las públicas, servicios relacionados con las mismas en sus artículos 36 y 37, así como de los artículos y funcionarios de sesenta y 71 de su reglamento, se reunieron en la sala de juntas de la elección general y al centro de OCCP de este entidad que de la quinta, quinta y periférico, paseo de la república, número 7040, colón de los sentidos, código por tránsito de 2180, en Morelia de Trocán, las personas físicas, inmorales y servidores públicos, y los montos de presentación y firmas, figuran la tendencia de esta actividad. Preside el acto, un servidor, un servidor, un servidor, un servicio de cabrón Costa, director general del centro de OCCP de Invocacán, actuando en nombre de la representación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con el conocimiento de la Secretaría de la Función Comunica. Acto seguido, se procedió a pasar lista de asistencia y recibir el sobre cerrado que contiene las propuestas técnicas y económicas que presentan los visitantes. Voy a proceder a pasar la lista y a continuación vamos a proceder a recibir y aperturar sus sobres y oferta. Chichivo Construcciones, S.A.S.B. Construcción e Ingeniería, Garcel, S.A.S.B. Construcciones Gómez Lozano, S.A.S.B. Francisco Javier Arroyo Altavirano Es un grupo Ah, es un grupo Sí Está tomado por Francisco Javier Arroyo Altavirano y Francisco Ponce Correa Ok Ok Francisco Javier Arroyo Altavirano y Francisco Ponce Correa Es un grupo Ok Grupo promotor de infraestructura de occidente INCRO E integrador de infraestructura de C.A.S.B. Sí Grupo Es un grupo también Muy bien Horacio Solís Monse Viene un grupo Conchichiva Construcciones Bien En el grupo Conchichiva Construcciones Ok Inmovilidad y Constructora En Constructora En Norova S.A.S.B. Muy bien Proyectos y Construcciones Guerrero de León S.A.S.B. G.P.J. Terracerías y Caminos S.A.S.B. Sí De un otro grupo Integrado por Exalc 3 Ingeniería y Construcciones S.A.S.B. Y Constructora En Supervisión E S.A.S.B. S.A.S.B. ¿Alguien falta? Que no haya yo nombrado Así que estamos con otro Vamos a proceder A la recepción y a la apertura Por favor De sus hombres Y primero A la presentadora De la lectura Y buenas tardes Gracias 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 Vamos a comenzar Proposa técnica Documento número 1 Manifestación necesaria de conocer el sitio de trabajo Documento técnico 1 o 2 Materiales de equipo de instalación permanente Documento 3 Descripción de la generación integrada Documento 4 Relación y conmigo de profesionales técnicos Documento 5 Relación de contactos y trabajos similares Documento 6 Descripción de sus colectuaciones Documento 7 Capacidad financiera Documento 8 Relación de maquinaria y equipo de comprensión Documento 9 ¿Puedo hacer un equipo para la administración privadora? ¿Puedo hacer un proyecto de participación conjunta? Y por último, ¿Puedo hacer un proyecto de participación conjunta? Por favor, ahora el proyecto de participación conjunta. Y el libro va a extraer el proyecto de participación conjunta. Y el libro se propone a la proposición, a cargo del concepto y del programa de gestión de los trabajadores. Gracias. 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 Bien, continuamos documento 11 y 13 ya está aquí en la mesa, vamos con el 14 que es análisis de precios militares documento 15, estado del sumo documento 16, análisis del pastor de salario real documento 17, postos horarios documento 18, análisis del posto directo documento 29, análisis del posto directo documento 29, análisis del posto directo documento 20, posto de financiamiento documento 20, utilidad propuesta documento 21, relación y análisis de cortos básicos de materiales documento 22, ya está aquí en la mesa documento 23, programa quincenal de documento 24, relación de personal discapacitado documento 24, relación de personal discapacitado documento 25, relación de contratos cumplidos documento 25 de final 6 documento 26, evidencia documental de punto 25 y 26 documento 27, documentación por el documento 25 y 26, documentación proporcionada Recomiendo veintiocho, escrito de naturaleza confidencial. Recomiendo veintinueve, cristista que ya está aquí en la mesa. En el caso del punto treinta y diez no tres son los discos de su autoridad general y masiva, solamente van a verificar los compañeros que estén físicamente. Gracias. 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 Centavos. Construcción Ingeniería Garce presenta un importe de 9 millones 306 mil by 648 centavos. Construcción Esfón Fuller Losano SDSV presenta un importe de 9 millones 460 mil 492 el grupo integrado por Francisco Javier Arroyo Carriano y Francisco Ponce Correa presenta un importe de 9.345.267 pesos con 1.3 centavos el grupo integrado por grupo con motor de infraestructura en lo siguiente PIFO SDSB e integrador de infraestructura PECO SDSB presenta un importe de 9.309.708 pesos con 1.59 centavos y formularia y constructora Inoroba SDSB presenta un importe de 9.171.153 pesos con 1.98 centavos proyectos y construcciones Guerrero de León SDSB presenta un importe de 9.566.104 pesos con 1.000 centavos GPJ Terracerías y Caminos SDSB presenta un importe de 9.298.363 pesos con 1.14 centavos y el grupo integrado por Texas Ingeniería y Construcción SDSB y Constructor y Supervisor Algasco SDSB presenta un importe de 6.740.903 pesos con 1.91 centavos Adelante licenciada, gracias a la continuación de la lectura de acá Buen día a todos, seguimos con la lectura punto número 6, hora día y lugar de la junta pública donde se dará a conocer el fallo de la licitación. A efecto de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes esté en condiciones de analizar el contenido de las proposiciones recibidas se cita a los participantes a las 14.30 horas del día 13 de septiembre del 2021 para que apuran a esta misma sala en donde se dará a conocer el fallo de esta licitación en presencia de quienes asistan y que firmarán el acta que al efecto se formule para constancia y a fin de que resulta sus efectos legales correspondientes a continuación lo publican y firman en el presente documento los que intervinieron en este acto misma que se pondrá a disposición de los interesados por vía electrónica a través del sistema con panel asimismo se fijará un ejemplar de esta acta para consulta de los interesados en las oficinas de la convocante ubicada en el periférico pasado de la república número 7040, Colonia Los Ejidos, Código Postal 58-180, Modena Luchoamá. El acta estará visible del 25 al 31 de agosto del 2021. Punto número 7. En su caso, hechos relevantes y manifestaciones a que haya lugar, último párrafo, artículo 60 del reglamento. La empresa Construcción e Ingeniería Garce S.A.D.C.B. no presentó el acta constitutiva y poder notaría de persona designada para la firma de la propuesta o en su caso la data de registro en el padrón de contratistas. Por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el director general del Centro S.C.T. Michoacán, ingeniero Enrique Cigna y Calabreo Acosta. Por la Residencia General de Carreteras Alimentadoras, ingeniero Jorge Calderón Muñoz. Por el órgano interno de control en la S.C.T. no asistió. Por la unidad de actos jurídicos, el Saraceli Ávila Pérez. Por la Secretaría de la Función Pública, no asistió. Por el Código de Ingenieros Fintes del Estado, no asistió. Por la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, no asistió. Empresas participantes. Grupo Chichihuahua Construcciones S.A.D.C.B. y Horacio Solís Ponce. Horacio Solís Ponce. Construcciones Ingeniería Garza S.A.D.C.B. Ingeniería Daniela Moreno Chávez. Construcción Ingeniería Garza. Construcción Ingeniería Garza S.A.D.C.B. Construcciones Gómez Rosano S.A.D.C.B. Santiago Murrieta Larrón. Grupo Francisco Javier Arroyo Altamirano y Francisco José Correa. Daniela Martínez González. Grupo Promotor de Ingeniería Garza S.A.D.C.B. Grupo Promotor de Infraestructura de Occidente PINFRO S.A.D.C.B. e Integradora de Infraestructura de Con... S.A.D.C.B. Ingeniero Pablo David Pinajero Pérez. Sí, correcto. Inmovilidad y constructora en Colombia S.A.D.C.B. Francisco Javier Romero Mejía. Proyectos y construcciones de Brugas de León S.A.D.C.B. Cecilia Reyes Álvarez. GPJ de Rosería Cicacón S.A.D.C.B. Ingeniero Emilio Comparanosa. Grupo Quetzal. Tres Ingeniería y Construcción S.A.D.C.B. y Constructora y Supervisora GESCO S.A.D.C.B. Ingeniero Arán Hernández Arreaga. Con esto vamos a terminar la lectura del gimnasio. Gracias, licenciada. Bueno, no me queda más que agradecerles a todos su participación. Vamos a firmar, les digo que en la cuadra hay una mesa de personal turístico para que firmemos el acta correspondiente que se ve en el acta que se va a poder leer, en la misma escanaridad se subirá al sistema Compranet. Si ustedes gustan tomarle alguna foto, alguna moja del acta, pues sin ningún problema, están en todos los derechos. Y bueno, pues que pasen una idita tarde, les agradecemos a los que les haya visto y mucho más su participación. Gracias.